Así es la enfermedad que asoló a Pedro Infante en los últimos años de su vida. Felicidades y bienvenidos hoy a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro. El ídolo de Huamuchil pasó sus últimos años de vida bajo una preocupación constante debido a su padecimiento. Pedro Infante fue la máxima figura de la llamada época de oro del cine en México y pese a que han pasado poco más de 65 años de su desafortunado fallecimiento La vida personal del ídolo de Huamuchil sigue siendo tema de interés entre los entusiastas del cine nacional y por ello en esta ocasión te diremos cuál fue la enfermedad crónica que atormentó en secreto al famoso galán de películas emblemáticas como Nosotros los pobres y Dos tipos de cuidado. A lo largo de prolífera carrera en el cine, Pedro Infante siempre proyectó una imagen atlética y pulcra. Además, era común verlo en parrandas, conquistando mujeres y siempre de buen humor. Por lo que nadie imaginaría que el actor estuviera enfermo. Sin embargo, esto no era así pues en los últimos años de su vida fue diagnosticado con una enfermedad crónica que, hasta ese momento, no tenía un tratamiento para controlarla. Por lo cual, el famoso actor vivía en una preocupación constante. Dicho padecimiento fue la diabetes. Este padecimiento del actor de, Pepe el Toro, fue revelado en 2015 por el investigador y director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, José Luis Vargas Aguilar, quien luego de una intensa investigación concluyó que, el inmortal, padeció diabetes durante los últimos años de su vida y aunque no refirió fechas, se sabe que dicho padecimiento sí causó algunos otros estragos en la salud del actor, quien comenzaba a experimentar problemas de visión y esto quedó comprobado gracias a que en su licencia de piloto le hicieron la recomendación de usar anteojos. Cabe mencionar que el investigador también señaló que, preocupado por su salud e imagen, Pedro Infante se enfocó aún más en el ejercicio pues esta era la mejor forma de mantener en buenos niveles la glucosa, por lo que se cree que dicha situación fue un factor importante para que no se deteriora tanto la salud del actor. Por otra parte, la preocupación constante de su enfermedad, sumió a Pedro Infante en una depresión que, según indican las investigaciones, en los últimos años de su vida se agudizó debido a la muerte de su padre y a la de sus entrañables amigas, Blanca Estela Pavón y Miroslava Stern, sin embargo, este asunto sólo lo sabía su círculo más cercano pues el deseo del actor fue guardar las apariencias para conservar la imagen que siempre lo caracterizó. Pese a que Pedro Infante vivió atormentado por la diabetes y sus estragos, no fue esta enfermedad la que lo llevó a la tumba pues como bien se sabe perdió la vida en abril de 1957 tras un aparatoso accidente aéreo, el cual, según indicaron las investigaciones, fue derivado por fallas mecánicas e imprecisiones en el pilotaje del propio actor quien se llevó a la tumba el secreto de su padecimiento.